hola hola mis amigos de jazz maravilla vivencias de pesca hoy estamos en otro vídeo pero este vídeo es muy especial esta es una recopilación de las mejores escenas los mejores momentos del 2021 así que agárrate al asiento porque el vídeo está súper súper genial yo no me canso de verlo porque en verdad fueron muy buenos momentos que compartimos excelentes pesca conocimos a nuevos amigos como el chino que nos ha brindado su barco y estamos haciendo muy buenas pescas con él así que disfruten el vídeo si es primera vez acá en jazz maravilla vivencias de pesca bienvenido a esta familia y suscríbete al canal no olvides suscribirte y dejar un me gusta así que sin más vamos allá y y y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buena! ¡Buena! ¡Buena picúa! ¡Vamooo! ¡Esta sí está buena! ¡Achú! ¡Esto es un animal! ¡Tremenda picúa, gente! ¡Miren esto! ¡Bueno! No parece ser un tiburón, sino la fusiladera más grande. ¡Buena picúa! ¡Oh! ¡Tremenda fusilada! ¡Tremenda fusilada! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Oh! ¡Está por una bembita! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Oh! ¡No, ven! ¡Buena! ¡Miren! 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 ¡Miren, ven! Aguanta, 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 tranquilo, tranquilo, yo trapego ahí, vamos, tremendo hierro, miren eso, cojela por la galla, la franca de la galla, no da suerte, no da suerte, no da suerte, arriba, tremendo muñeco, tan gorda papá, están picando hoy la gordota, la gordota, ¿qué quieren para eso? ¡Sentiche! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a lo mismo! ¡Vamos a lo que caiga! ¡Venga, venga! ¡Quieren arreglarse, pincu, papá! ¡Otra más! ¡Bandona! Bueno, eso es un parco, es una chena, es un animal, ¿no? ¡Tremendo animal! ¡Vamos! ¡No, no, no, ya! ¡Ya, Mari, suelta la cámara y no pesca, que... ¡No, la graba tú! ¡Ah, qué bueno! ¡Avisa al cual de los jóvenes, pichanos, primero! ¡Eso es un parco, es un parco, cualquier tipo! ¡Avisa al cual de los jóvenes, pichanos! ¡Mira, Ray, también, que diga al este! ¡Ave María! ¡Y esto, pero! ¡Otra más caro! ¡Otra más caro! ¡Otra más caro, cabajero! ¡Otra más caro! ¡Otra más caro! ¡Otra más caro! ¡Otra más caro! ¡Tremendo parco, papá! ¡Y tú, Lester! ¡Farco, también! ¡Mira, que buen parco! ¡Chino, no lo saques del agua! ¡Está bueno! ¡Eh! ¡Vamooo! ¡Otra más caro! ¡Otra más caro! ¡Buen, buen parco! ¡Buen, buen parco! ¡Ah, pichero ahí, caballero! ¿Lester, qué? ¡Otra más caro! ¡Otra más caro! ¡A ver si se los metió para abajo! ¡Mira, que clase de parco! ¡Seguimos, caballero! ¡Seguimos! ¡Tenemos la nevera en pedida del parco ya! ¡Arriba! ¡Ahí está Lester pegado también! ¡Está loca! ¡Está loca! ¡Está loca porque la coja! ¡Está loca porque la coja! ¡Hacho! ¡Abuena! ¡Vamooo! Le estaba diciendo que estaba loco porque lo sacara porque le venía caminando para arriba de él. No sé, por eso era que venía recogiendo todo el tiempo. ¡Ven al este! ¡Ven al este! ¡Buen animal! ¡Tremendas picuas se están cogiendo aquí! ¡Ah! ¡Quieren darle un poco más de tramo! ¡Quieren darle un poco más de tramo! ¡Quieren darle un poco más de tramo! ¡Un tramo para que puedan dominar! ¡Y agarre rápido! ¡En cuanto pueda agarre el fluorocarbono! y por ahi la domina esta buena 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 eso levanta levanta mira que clase de hierro que lindo esta el hierro estan cebasas buenas que lindo esta eso eso jajaja mira 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 que buena esta esa es la cosa vamos aqui a la retirada nos vamos tremenda pesquita hicimos aqui atrás ahi estamos tremendas picuas miren para que jajaja miren los otros tiburones por ahi adelante el rey tiene otra mas alla esa es la cosa tremenda pesquita tremenda pesquita hoy seguimos seguimos no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Uh, that's a big one! ¡Good one! ¡ acerca! ¡Suscríbete! ¡ natürlich ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Primerito de la mañana! ¡Ámole! ¡Guau! ¡Está buena! ¡Nacho! ¡Oh! Tenemos buena animal pegado aquí, esto no para Y esto de cosa es ¡Oh! Tenemos algo bien grande, bien grande aquí ¡Oh! Esto de cosa es caballero Tenemos algo bien, bien grande Vamos a mirar un poquito más para la puntita aquí A ver que cosa es esto ¡Oh! Mientras esto no para, no para, no ha parado No puede ser que haya cogido el tiburón tan temprano aquí ¡Macho! ¡Oh! ¡Madre! ¡Han sacado buena cantidad de nylon! ¡Vamos! ¡Vamos! Trabando para arriba el muro para allá ¡Tremenda pelea! ¿Qué es esto? ¡Hecho! Tengo algo bien, bien grande aquí Créanme Está empezando a caminar para acá Ya una vez que Que comió Le di dos buenos clavonazos Y ya es suficiente Y ya es suficiente ¿Ok? Para que no se nos vaya Ahora esperemos Que no se meta para las piedras Porque eso sí Sería Para tal Caminar bien para la puntita aquí Vamos a tratar de que no coja las piedras Estamos aquí Estamos aquí Si nos coge las piedras Nos puede partir Entonces Vamos a tratar de que no coja las piedras Ahí Buena pelea Buena pelea Buena pelea Ya me tiene el brazo bien cansado Ya Parece ser una jihuahua bien Bien grande Bien para eso Vamos Está bien pesado Está bien bien pesado Está bien bien pesado Me tiene el brazo matado Matado Me tiene el brazo Está bien grande Donde está el popper Miren para eso Es un animal caballero Esto tiene por lo menos 20 o 30 libras Se trago el popper completo Esto es un barco señores Miren para eso Miren para esto Miren para esto Mi madre Miren para esto Miren para esto Oh my god Miren para esto Lo que están comiendo acá son bestias Miren para esto Miren para esto Miren para esto Miren para esto Jajaja Que clase de higua El vidrio El vidrio Ahí ya pegó su buena barracuda Miren Buena, buena Eso Miren, levanta ahí Eso Buena Eso es un taponcito Esta gordita Que linda, que linda Jejeje Míralo Esta luz ya pegó la de él Esa es la cosa Vamole, vamole, seguimos Que paso? No Camina para la punta Arriba, arriba Jajaja Jajaja Paco o grupo? Hay que soltar A no ser que sea un black Es un black Es un black Black group Black group? Espérate, chino Espérate, chino 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 Que pasa? No, chino Ay Dios mio Arriba El black que faltaba Jejejeje Black group Oye, pero el rey esta hoy Indomable Esta, esta indomable el rey Jejeje Que clase es black Grupo, vamo' Te ves todo el grupo Jejeje Jejeje Arriba, arriba Vamo' el otro tambien' Que es esto? Suave, chino Suave, chino Todo el mundo pegado, señores Jejeje Jejeje Los dos pegados, adero Jejeje Jejeje Un barracudo parece Un barracudo parece Un barracudo Jejeje 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 Ahí No te vuelvas loco Ahí, suavecito 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 No voy a rebar Pásate Pásate Para el otro lado A ver, quien esta primero Tremendo barco Pégate para acá Estan locos por enrearse Dale para arriba Dale para arriba Dale tú para arriba Miren para eso Jejeje Que clase de animales Jejeje Jejeje Te corto hoy mismo Que paso? Ahí le cortaron Humberto Vamos, chino A ver a esta Por que no la pincho? Arriba Dice Wipe que no la pinche Ese esta bueno Esta bienvenida Ese no tiene 36 Yo creo Ese esta buena ¿Se sacó la tuya? Corto Corto Mide, mide bien ahí, chino Esta buena Esta buena Esta buena Esta buena 35 y medio Ahí esta Wilber Pejado A ver Jejeje Ahí esta Wilber Señores, ahí esta Wilber Bueno, lo que es grande Porque ha mirado el barco, sabes? Mirado el barco de punta para allá Sí, es grande, es grande mire más señores el carretito de la pulga señores pero buen carretico buen carretico llama recoge para que le des chance y para que lo pelee y arriba es que no le tino en la calle ¡Vamos acá, se va a ir el pescado! ¡Tremendo pargo, señores! ¡Ahí está! ¡Ahí está el hombre! ¡El que roba todos los faros! ¡Vámonos, vámonos! Y bueno, mis amigos, ya estamos en el final del video. Espero que les haya encantado. Tuve excelentes capturas este año 2021. Como ven, ahí fueron algunas, no todas. Traté de poner las mejores citas que tenía. Y bueno, espero que les haya encantado. Si es primera vez, pues ya no hay la vivencia de pesca. No olvides suscribirte, apoyarnos en nuestras aventuras. Que eso siempre nos ayuda. Deja un me gusta si te gustó el video. Y nos vemos en el próximo año que está por comenzar. 2021. Un abrazo grande para todos, se les quiere. Y espero que pasen un lindo fin de año. Dios les bendiga. Y nos vemos en la próxima aventura. ¡Vamos allá!